Ya estamos de vuelta aquí en el nuevo Mirador, a punto de comenzar la segunda mitad, ya están de nuevo los 22 protagonistas sobre el terreno de juego, el Algeciras ahora que cambia de campo a la izquierda de sus pantallas, el Guadalcacín a la derecha y el Algeciras que tiene muy de cara este encuentro, Algeciras 3, los 3 goles de David Camps, Guadalcacín 0. Hemos visto como Diego, el capitán del Guadalcacín, ha reunido al equipo, a todos los jugadores, han hecho piña y parece que ha estado dando instrucciones, no sé qué les ha podido decir después de un 3-0, motivar a Algeciras para que no entre un cuarto, supongo. Imagino que un 3-0 es duro y más si llega un 3-0 en tan solo 45 minutos y con ninguna ocasión del Guadalcacín que las dos, si no me equivoco, que ha tenido, han acabado anuladas por fuera de juego. Sí, lo que veo, bueno, que tampoco han variado mucho, parece ser que no ha habido ningún tipo de cambio y tampoco el Guadalcacín ha variado su sistema. Arrancaba la segunda mitad pero el árbitro ha mandado retroceder el balón, ahora sí comienza la segunda parte, no sé qué ha pasado exactamente, pero se ha sacado dos veces. Sí, parecía que uno de los jugadores de Algeciras estaba dentro del círculo central y ha mandado repetir el saque, muy riguroso, ¿no? Se interna por la banda ya el Algeciras buscando directamente el área de Lebrón y el Guadalcacín que vuelve a tener esa línea fija de 4, imagino que intentando salvaguardar esa portería portería de Lebrón pero buscando un poquito más de verticalidad, buscando la portería de Romero. Sí, vuelve a salir con el mismo sistema inicial, con un 1-4-1, 4-1 y bueno, supongo que intentar fijar un poquito más las marcas, que el Ajeciras no pueda jugar más cómodo e intentar reducir esa distancia que tiene de tres goles. Jugada de peligro, se le fue el control a Ayala, el Guadalcacín que recupera el balón con la presión de Gallardo, jugador al suelo y sacará el balón el Guadalcacín y Javi del Algeciras después de un 3-0. Hemos visto más hambre de gol todavía al final de la primera parte, ¿qué esperas del Algeciras en estos segundos? 45 minutos. Yo creo que seguir con su idea de mantener la posición de balón, el control del partido y seguir atacando para aumentar esa ventaja. Yo creo que David es un hombre de hambre, los futbolistas tienen hambre y eso es bueno para un equipo siempre, el querer un poquito más, el superarse, es la consigna creo que en esta segunda parte. Ahora sí se ponía el balón en juego, el árbitro bastante riguroso ahora, no estaba de acuerdo con la zona en la que había puesto Diego el balón para poner el balón en juego y le mandó retrasar el balón para que lo hiciese de forma correcta. Sí, en eso sí vemos el árbitro que es bastante riguroso, ¿no? Le gusta que se saque del sitio, que no se mueva nadie y tal, para eso es bastante riguroso, pero para otras cosas bueno, deja permitir, es bastante permisible en otros aspectos. Tano que combina con Edrera, el pase largo que puede interceptar Rodri que combina para Juanjo, Juanjo que busca ahí con quién combinar, la tuvo ahí Marín, pero estuvo rápido. Anaya muy rápido. Anaya muy rápido. Sí, estuvo muy rápido Anaya la ayuda, uno de los problemas que se tiene cuando los laterales juegan muy adelantados y perder una pelota en el mediocampo es que el lateral no le da tiempo de llegar a cubrir su posición natural y por lo tanto es jugada de peligro como hemos visto en estos momentos. El Guadalcafín ya preparado para sacar ese córner, balón, que despeja muy bien ahí el Algeciras y Joselito que tiró ese balón desde fuera del área intentando buscar la portería de Romero, fuese como fuese y el balón se le fue bastante alto. Parecía un despeje, ¿no? Mejor que un disparador. Sí, más que... Vemos el árbitro como no permite que el balón esté en movimiento, en ningún momento tiene que estar parado, bueno, parece que se quiere dejar notar un poquito más, ¿no? Muy recurso, no ha sacado ninguna amarilla en lo que va de partido a los 22 protagonistas y lo ha hecho, recordamos, al entrenador del Guadalcafín que ha sido expulsado y está ya ocupando su sitio el segundo. El Algeciras que lo intenta ahora por la banda, se ve obligado a retrasar para Josemi. Balonazo buscando ahí el área, pero capturó bien el balón, Lebrón. Lebrón no encuentra compañero con quien jugar y tiene que optar al saque largo, ¿no? Ahora mismo, el Algeciras ocupa racionalmente el terreno de juego, está muy bien situado, no permite que el Guadalcafín se mueva con libertad. Volvemos otra vez prácticamente a la misma temática de los primeros minutos del partido. Atacaba ahora el Guadalcafín, pero ha echado el balón fuera Marín. Hay un jugador del Algeciras tendido en el círculo central, es Juanma. Juanma, se toca a la cabeza, parece. Se lleva un golpe en la cabeza, en la cara, en el salto. Y bueno, parece que se recupera sin problema. Se recupera, no hace falta que lo atienda. Y el Algeciras que devolverá ahora la posición al Guadalcafín, que echó el balón fuera para que Juanma pudiese recuperarse. Esto de echar el balón fuera, estamos habituados, pero hay muchos partidos en los que no se echa y el respetable y los mismos jugadores se echan encima por no dejar que atiendan al jugador. Ese balón, buscando el área de Romero. Frena bien el ataque del Guadalcafín, la defensa, Albi Roja. Oñate, que combina arriba para Camps. Y el Guadalcafín que retrasa el balón para Lebrón. Continúa el ataque del Guadalcafín, esta vez por la banda derecha. Cortó el balón, Edrera. Pero ahora se queda tendido sobre el terreno de juego, Falcón. Se duele, se duele de un golpe. Parece que en el último momento, en el recorte, le quita la pelota y lo suelta. Lo suelta con la puntera y duele. El típico golpe debajo del tobillo duele bastante. Entra a las asistencias, atender al jugador. Y va a llegar el primer cambio en las filas del Algeciras Club de Fútbol con el dorsal 16, Borja Maderal, el centrocampista del Algeciras B. Oportunidad para un canterano. Sí, buen futbolista del equipo de Guajo. Que, bueno, Guti está continuamente contando con jugadores de base, del fútbol base. Se los lleva a entrenar los partidillos. Se los lleva a entrenar trabajos específicos con ellos. Y está continuamente subiendo a los jugadores a los entrenamientos tanto del B como del Fuminil. Pues llega ese cambio del que hablábamos. Minuto 52 de partido. Entra Borja Maderal. Y sale Cosemi. Creo que es muy importante y muy valiente por parte de Guti la labor de querer subir futbolistas de la cantera que tienen proyección, que se encuentran bien en un aspecto tanto físico como técnico y que puedan ellos ver cómo pueden en cierto momento jugar en el primer equipo, que es la ilusión de cualquier futbolista de aquí de Algeciras. Y ese jugador del Guadalcacín se ha tenido que hacer bastante daño porque también cambio en las filas del Guadalcacín. Entra con el 16 también, igual que en el caso de las Algeciras, Rosillo. Y el jugador está allí en la línea lateral, andando un poco. Esto parece que no coge, así que puede ser que no sea nada grave y esperemos que no lo sea. Como te comentaba, veo muy valiente a Guti queriendo dar salida a esos futbolistas que están empujando o que están en la categoría del fútbol base de la jefira. Y creo que es importante y hay que apoyarlo. Es el caso, por ejemplo, de Alex Oñate, ese lateral derecho que desde las categorías inferiores del Algeciras y está jugando de titular en este partido y en otros muchos lo ha hecho ya. Sí, creo que la cantera es importante cuidarla, es importante trabajar con ella y es importante tener un entrenador en el primer equipo. Ataca el Guadalcacín y va a ser falta, se duelen los dos jugadores, se duele a Anaya y se duele también el número 9, Fran Jiménez, aunque se han levantado los dos sin problemas y jugada con peligro en la portería de Romero. Sí, vamos a ver si tienen alguna jugada preparada o simplemente va a optar por un centro y que suban los jugadores de mayor envergadura al remate. Ya está preparado Juanjo para poner el balón en juego, balón al área, cabecea a Anaya y estuvo a punto de llegar con el pie el jugador del Guadalcacín. Sí, una pelota complicada, complicada para el portero porque se queda corta, va con rosca con fuerza hacia el interior y es muy complicado sacar a hacer un despeje para los defensas y muy fácil para los delanteros empujarla. Y puede llegar una nueva jugada con peligro, se saque de esquina, que no, iba con muy poca altura y fue directamente a las botas de Ayala. Balón dividido que luchan Ayala y Juanjo y ahí tenemos en la banda. A ese jugador número 7, a Falcón que ha tenido que ser sustituido. Un juego parado hasta que el Guadalcacín saque de banda. Parece que por lo menos en los 10 minutos, balón en el área de Romero, que sale bien pero ojo porque, que ha pasado ahí, porque el defensa Romero paró el balón casi abrazando al defensor del Guadalcacín. Y Alex Oñate, que es interna por la banda, intentó combinar el balón con él mismo pero se le fue un poquito largo y le dio tiempo a Lebrón a detener ese ataque. Sí, el autopase fue un poquito largo y Lebrón estuvo muy atento para hacer ese corte. Vemos como parece que el Guadalcacín intenta empujar un poquito más, está más metido en el partido y a ver si la Algecira vuelve a coger su ritmo de juego y empieza otra vez en tromba a crear peligro sobre la portería de Lebrón. Balonazo, arriba captura Lebrón sin problemas y si no fuese por ese 3-0 en el marcador el partido es que está ahora bastante igualado en los 12 minutos que llevamos de juego de esta segunda parte. Sí, hay demasiadas imprecisiones, se juega a balón largo como está jugando el Guadalcacín intentando realizar segunda jugada y la Algecira está intentando que esas jugadas a balón largo no tengan su fruto. De nuevo sacará desde la línea lateral el Guadalcacín, recordamos ese cambio de Falcón por Rosillo Falcón que se ha tenido que retirar lesionado y Rosillo que podría darle algún que otro dolor de cabeza al Algeciras y a Romero en concreto y es que es el goleador del Guadalcacín lleva ya cuatro goles y podría ser que abriese el marcador para el equipo visitante. Sacará el Guadalcacín desde la línea lateral lo hará Joselito Joselito el mismo que antes sacaba desde la línea lateral en una posición bastante parecida casi buscando que ese saque de banda fuese un centro. Tiene un saque bastante largo y prácticamente lo convierte casi en un córner. Ahora la defensa que se lió ahí un poco, intentaban combinar el balón en vez de ese balonazo arriba y pudo complicarse un poco la jugada. Bueno, intentan salir con un balón controlado, es la única manera de no hacer un frontón. Si vemos la disposición de los jugadores de la defensa del Guadalcacín tan adelantada y tú te dedicas a pegar el boleón sin control y sin pensar pues lo normal es que lo recupere el Guadalcacín y te vuelva a hacer otra jugada de ataque y al final se convierte en un frontón con el peligro que conlleva. El partido ahora que en esta segunda mitad se está deteniendo bastante más que la primera el Guadalcacín que está intentando por todos los medios buscar ese... Quitó el árbitro, levantó el banderín... Bueno, el árbitro ha pitado distancias del árbitro asistente, ha pitado una falta que para mí... Y llega la primera amarilla del partido en el minuto casi 60 de partido. Para Edrera parece que ha sido por ahí... Pero creo que ha sido más bien por haber desplazado el balón porque no ha sido en el momento de la falta, ¿no? Ha sido después, además, si no me equivoco, el auxiliar levantaba, indicaba al árbitro y Edrera que tocaba el balón y hemos visto ya que el árbitro es bastante recto en ese sentido. En ese campo sí es bastante riguroso. Jugada peligrosa a balón parado del Guadalcacín. Defensa albirroja preparada para que pite el árbitro. El árbitro pita. Balón buscando el área directo a las manos de Romero que continúa dando tranquilidad a la plantilla, al jecirista. Muy pocos fallos. Ha tenido Romero en la primera temporada y está dando una seguridad atrás bastante importante. Sí, está a un buen nivel, con confianza y bueno, eso la transmite a los compañeros. Se vuelve a detener el partido. Jugador al suelo, Rosillo. Pero, si no me equivoco, y todas las paradas que no ha hecho el árbitro en la primera parte parece que las va a hacer ahora en estos segundos 45 minutos. Parece que le han comentado algo y algo como, no sé, no te he visto en toda la primera parte, no lo habrán comentado porque la verdad que se está dejando notar bastante más. También es cierto que ahora el Guadalcacín parece que ha intentado, cortó la jugada Borja Maderal. Que el Guadalcacín, como decía, se está viniendo un poquito más arriba, ha recuperado los ánimos después de ese varapalo de 3-0 y quizá van a venir más fricciones, más choques ahora que en la primera parte. Sí, es más intensivo. Levantó el banderín, el asistente, fuera. Pues la verdad que no lo he visto muy bien, pero... No ha dudado, yo lo he visto bastante riguroso, bastante milimétrico. Sí, parece que el árbitro asistente es el que está mejor posicionado para verlo, pero desde aquí no nos parecía a nosotros que estuviera fuera de juego. Posesión para el Algeciras, que comienza la jugada desde atrás, desde la defensa. A Anaya, que combina con Tano. Por el centro del campo lo intenta Maikez. Cortó la defensa del Guadalcacín. Y el Guadalcacín que intenta montar la contra, cortó bien Alex Oñate. Muy bien, ¿cómo ha ido al suelo para evitar una contra del Guadalcacín? Había subido prácticamente la mayoría del equipo algecirista y ha estado muy rápido, muy atento. Segundo cambio en las filas del Guadalcacín. Minuto 62 de partido, se marcha el jugador número 8. Se marcha Juanjo y entra con el dorsal número 15, Javi. Y llega también el segundo cambio a las filas del Algeciras Club de Fútbol. Y lo hará Charlie, jugador procedente, que juega con la selección de Guinea Ecuatorial, que es internacional. Nacional, se marcha Dani Edrera, minuto 63 de partido. Y entra Charlie, que disputaba sus primeros minutos con la elástica roja y blanca el pasado fin de semana en el partido contra el Gerena. Estamos viendo cambios de hombre por hombre, casi a priori no va a haber cambio en las tácticas de los equipos. Sí, simplemente está realizando posiciones naturales, cambios de posiciones naturales de jugadores, no va a realizar ningún tipo de cambio en el sistema. Y por lo tanto, bueno, para refrescar un poquito, para darle continuidad al futbolista, ahí el entrenador es el que ve el motivo por el que lo hace. Si vemos que Charlie se coloca en la banda derecha, ha salido Edrera, que estaba jugando en la posición central o en el centro de la defensa. Y Charlie ha sido el que ha pasado a la banda y Oñate ha ido un poquito más hacia el centro de la defensa. Charlie, que ya va tomando esa posición adelantada en el campo. Y Charlie, que no lo duda, primera vez que toca el balón, se interna en el área, cabeceó la defensa del Guadalcafín. Se le ha colado el balón entre las piernas, Tano, y vuelve a despejar bien David para la defensa del Guadalcafín. Charlie, primera vez que toca el balón, primera jugada con peligro. Sí, está claro que ha buscado profundidad con Charlie por la banda derecha y en la primera ocasión que ha tenido, bueno, se ha internado bastante bien buscando el centro y el peligro que conllevaba ese centro. Ya está preparado el Algeciras Club de Fútbol para poner el balón en juego, buscando el área. No llegó ese cabeceo, balón para el Guadalcafín que busca el campo de la Algeciras, pero no había nadie del Guadalcafín. Y el balón va directo a los pies de Romero. Gallardo combina ahí buscando a Ayala, pero José Elito interceptó bien el balón. ¿Qué tal el Guadalcafín está sabiendo leer ahora mejor el partido que en los primeros 45 minutos, aunque no está teniendo ocasiones claras del todo? Sí, yo lo noto más intensivo, ¿no? Parece que como que se bajó del autobús un poquito tarde. Ahora mismo está corriendo un poquito más, está presionando más. Pero bueno, ya se ha encontrado con un resultado adverso que no entiendo el porqué, la diferencia de la primera parte a esta. Ha habido un gran salto, una gran diferencia, como dice, entre la primera y la segunda, Charlie con el balón. Retrasa para Oñate. Ahí está Borja Maderal, que hasta el momento no ha tenido una gran jugada de lucimiento. No, pero si está prácticamente en todos los apoyos, que es lo que se le pide a un futbolista de esas características, que juegue de pivote, que pueda estar en todos los apoyos a la hora de sacar el balón desde atrás, o bien pueda estar en las posibles coberturas cuando no la llevamos. A Yala buscando el centro para Camps, que no llegaba el balón demasiado alto y sale directamente por la línea de fondo. Quizá el caso de Borja Maderal ahora es un poco el caso de Josemi, que no se le nota tanto en el campo, pero la labor que hace defensiva y de repartir el juego es bastante importante. Sí, la verdad que son futbolistas que prácticamente pasan desapercibidos, no son los que meten los goles, los que dan el último pase de gol. Pero su labor tanto en defensa como en ataque es fundamental. Balón arriba de Lebrón, buscando la jugada de ataque del Guadalcacín. Romero que llega rápido al balón. No pudo ese Joselito, pero sí que llega David Camps esa carga de Diego contra el delantero. El árbitro entendió que no hay nada. Quizá esas jugas son de las polémicas a lo largo de los partidos, lo que se entiende por carga. Sí, creo que ha sido una carga desmesurada, ¿no? Y va con bastante violencia y con el brazo abierto prácticamente, por lo tanto para mí ha sido una falta clara. El árbitro que a pesar de ser riguroso vemos como está dejando jugar bastante al igual que en la primera parte. Charlie de nuevo con el balón por banda derecha, jugando con Borja Maderal. Sí, cuando a la salida de balón del portero vemos como los dos centrales se abren y Borja es el que va en medio para poder ayudar a la salida de balón. Había un enfrentamiento, un choque entre Ayala y el recién ternado del campo Javi. Había un choque y Ayala parece que se ha acercado a decirle que aunque el árbitro no lo pite, que no se puede hacer. Sí, que se aguante un poquito, ¿no? En definitiva le dice que baje el nivel de agresividad porque son faltas que puedan hacer daño por detrás sin necesidad. Saca Tano el balón, chocó ese balón que iba, que Juanme intentaba subir hacia el área. Interna por la banda, parada de Lebrón que evita que llegue el 4-0 al marcador. Lo ha hecho muy bien, una maniobra muy buena de Kahn donde con un simple control orientado ha conseguido posicionarse de cara al portero y disparar. Con peligro el Guadalcafín, internada por la banda de Marín. Charly que presiona, saque de banda rápido de José Lito. Marín intentando ahí jafarse de Charly. Fue casi un centro bastante largo. Sí, muy blandito, muy blandito, muy blandito para el portero. Pero vemos que el Guadalcafín ya se queda, ya cuando sube no repliega con la misma rapidez que lo hacía antes. Ahora las jugadas de contraataque de Algeciras son más peligrosas. Y ahora están prácticamente rotos. Invento cortar la defensa, Lebrón de nuevo. Lebrón que se está presentando como el salvador del Guadalcafín en estos últimos minutos con esas dos ocasiones del Algeciras. Sí, porque vemos jugada de peligro ahora otra vez. Vemos muy roto el Guadalcafín. Otra vez Tano que se atreve a tirar directamente a portería desde fuera del área. Pero quizá esta vez el balón iba demasiado bajo, no excesivamente fuerte. Y Lebrón pudo atraparlo con facilidad. Posesión para el Guadalcafín que lo intenta. Se queda tendido sobre el terreno de juego Frank Jiménez. Se levantó rápido. El árbitro entiende que no hay nada. Lo intenta por banda derecha el Guadalcafín. Y ojo ahora porque podría llegar el remate. Pero Romero estuvo rápido. Y evitó el 3-1. Se nota que el Guadalcafín arriba, bueno, está falto de ideas. No tiene un delantero con referencia para que pueda jugar con él. Veo un Guadalcafín un poquito roto en estos minutos ya. Donde el Algeciras creo que se puede aprovechar mucho de la jugada de contraataque. Ataca el Algeciras, lo hace Gallardo. El balón que impacta en Diego. Y el respetable que aplaude la acción de Gallardo. Sí, optó por el disparo cuando igual hubiera podido jugar con un compañero. Puede tenerla ahora el Guadalcafín Marín que busca el centro que interceptó rápido. Oñate cabeceando. Algeciras corre para sacar el balón ahí de la zona de peligro. Borja Maderal que ha combinado con Juanma. Ahora jugando por la banda izquierda. Se han entendido ahí bien, pero el defensor estuvo rápido. Y lo intenta el Guadalcafín. Pero el Guadalcafín que solo tiene ahora mismo un hombre alante. Y es complicado en un 4 para 1 prácticamente. Que estaba toda la defensa atrás. Tiene a Fran Jiménez, pero Falcón creo que era el jugador que más referencia podía tener arriba. Tenía mayor movilidad. Y al salir leccionado se ha quedado solo con Fran Jiménez que no es el hombre referente de este equipo por lo que parece. Lo intenta el Algeciras cuando nos acercamos ya al minuto 84. Al 74. Al 74 no, al 74. Me he comido yo 10 minutos de partido. Y parece que el marcador si no se queda así poco... Sí, parece que se va a mover poco. Pero bueno, ya te digo que las contras de Algeciras hacen bastante daño. Aunque parece que se ha relajado un poquito. Ahí va un nuevo cambio. Guti vuelve a hacer un nuevo cambio. Está aprovechando para darle continuidad a jugadores. Que igual otros partidos no lo han tenido, no lo han podido tener. Minuto 74. Y llega el tercer y último cambio del Algeciras Club de Fútbol. Va a salir Dani Gallardo. Y va a entrar en su lugar Dani Hoyos. Que vuelve después de haber estado algunos partidos resentidos muscularmente. Y Gallardo que se lleva... Sí, la verdad que Gallardo ha hecho una primera parte estupenda. Donde prácticamente los goles han salido, si no de una jugada directa de él, de una segunda jugada. Motivado a esa profundidad que ha dado por banda. Y bueno, como te comentaba, intentando dar minutos a jugadores que lo necesitan. Además, en este caso Dani Hoyos, y lo dice Guti siempre en rueda de prensa. Estamos a principios de temporada. Y no conviene forzar demasiado a los jugadores. Cuando un jugador tenga cualquier mínimo problema muscular es mejor dejarlo descansar. Y que no vaya más antes que forzarlo y que sea peor. Sí, cuando tienes una plantilla compensada, pues bueno, te puedes permitir esos lujos. Por decirlo de alguna manera. Estás un poquito tocado, mejor te quedas. Trabajas con ejercicio, con los recuperadores. Y es mejor tenerte al 100% que en un 70%. Cuando hay un compañero que está trabajando también al 100% y lo puede hacer igual o mejor que tú. En breves momentos va a llegar también el tercer y último cambio en las filas del Guadalcacín. Pero el árbitro va a dejar que se haga ese saque de banda. Recupera el balón el Guadalcacín. Mantiene la posesión el Guadalcacín intentando ver dónde está el hueco. Entre tanto, jugador del Algeciras no lo encuentra. Recupera el balón el conjunto local. Ahí tenemos los primeros toques de Dani Hoyos combinando con Charly. Y Borja Maderal. Para Tano ahora el balón. La Algeciras que intenta forjar esa jugada con peligro. Pero el Guadalcacín se ha replegado bien atrás. Va a ser un poquito más complicado encontrar el hueco, los espacios en la defensa visitante. Juanma retrasa para Oñate. Y vuelta a empezar con Anaya. Sí, ha circulado el balón desde una banda hasta la otra. Con intención de que el Guadalcacín pueda dejar un espacio atrás y poder sorprender. Pero bueno, ha estado muy bien. Ha estado basculando muy bien el equipo del Guadalcacín. Y ha conseguido recuperar la pelota. Minuto 77 de partido. Llega el tercero y último cambio en la fila del Guadalcacín que anunciábamos. Sale el jugador número 6, Luis. Y entra con el dorsal número 14 a sus espaldas, Pablo Pérez. Y ya todos los cambios están realizados. Estos van a ser los 22 protagonistas hasta el final del partido. Saque largo del Guadalcacín directo a las manos de Romero. Se nota que la intensidad de ya los minutos van pasando. La intensidad es diferente. Un equipo prácticamente casi casi se conforma con el resultado. El otro casi lo tiene ya como asumido. Son momentos complicados para tener la mente puesta en el partido. Estos tres puntos que el Algeciras tiene ya en el bolsillo prácticamente. Que sumados a los del otro día frente al Serena suman ya cuatro de los nueve posibles. Los otros tres se disputarán el fin de semana. Este fin de semana en Sevilla de nuevo frente al Cabecense. Intenta ahora el Algeciras, David Camps, que combina con Charly. Parece que intentaron ahí una semipared. Sí, intentaban hacer el pared, pero había superioridad numérica por parte del Guadalcacín. Y era un tres contra dos. Y se tuvo de retener un poquito más Charly la pelota y salir de esa presión de otra manera. Ataca ahora el Guadalcacín. Lo hace Marín por banda izquierda. Pero había demasiados jugadores del Algeciras. Supo interceptar ahí bien la jugada, la defensa, Albi Roja. Y estamos viendo como el Algeciras se repliega bien atrás. El Guadalcacín que llega arriba casi con Fran Jiménez y Marín exclusivamente. Y se ve en inferioridad numérica. Sí, no se estira tanto ya. Ya el Guadalcacín no intenta estirarse. Las tres contras que ha hecho el Algeciras, pues... Se ha dado cuenta al Guadalcacín que le puede caer alguno más y prefiere no arriesgar más, ¿no? Entonces, a la suerte de los dos delanteros prácticamente y nada más. De nuevo el Algeciras, ese pase que se iba largo, lo pudo cortar bien Diego. Diego, que se está presentando como un hombre bastante importante en la defensa del Guadalcacín en este partido. Sí, creo que además de... bueno, es el capitán y ejerce como tal, ¿no? Hemos visto como al principio hacía un corro con los compañeros. Durante todo el partido va ordenando, va gestionando. Allá la por la banda que intentaba ese centro se le fue un poquito largo. Pero David Camps llega, Charlie, que lo intenta. De nuevo largo el balón y despeja arriba del Guadalcacín. Aunque la posesión sigue siendo para el Algeciras Club de Fútbol. Muy bien, Borja, cómo ha mantenido ahí ese balón, cómo ha cubierto el balón con el cuerpo y ha dado posibilidad a volver a jugar otra vez. Juanma, que lo intenta. Ese cabeceo de Ayala, que rebotó directamente en el defensor visitante. Aunque la posesión sigue siendo para Algeciras, que intenta llegar a la portería del Ebrón. Cabeceo Juanma y el balón salió directamente fuera. Vemos como la Algeciras es capaz de mover la pelota desde una banda hasta la otra. Con la facilidad y con la soltura que parece, pero no es tan difícil. Porque el equipo rival bascula bien, va de una banda a otra. Pero la Algeciras cuando hace esos cambios de orientación y empieza por la izquierda y termina por la derecha, sorprende normalmente a los equipos. Minuto 81 de juego, lo vuelve a intentar el Algeciras con Juanma, que combina con David Camps. David Camps que espera que llegue algún compañero, directo a las manos del Ebrón. Quizás no supo entenderse ahí con Dani Hoyos, que se quedó un poquito más retrasado. Y Lebrón que salió bastante bien. Esperaba a lo mejor un centro más abierto y no tan cerrado como leyó. Entonces Dani Hoyos no fue a la corta al remate. El Guadalcacín que lo intenta... Romero. Muy bien Romero ahí porque ha rematado un semifallo. Y Romero igual esperaba otro disparo, pero al final ha estado muy atento y ha conseguido atajar el balón muy bien. Además, era una jugada esa con el balón bastante pegadito al palo, había bastantes piernas de por medio y a veces el portero se despierta, no sabe... Claro, y esperas un remate limpio y luego cuando es en semifallo tienes que rectificar a la intención que tiene, a esa intuición y la ha hecho bastante bien. Charly combinando atrás para Uñate. El Algeciras vuelve a salir desde la línea de defensa. Y se va acercando ya al final de este partido. Cuando vuelve a la carga el Algeciras, vuelve a buscar... Lebrón... Estuvo a punto de llegar el cuarto. Imposible, imposible de creer lo que se le acaba de ir. Estaba la portería sola. Bueno, creo que le ha pegado, no ha querido ajustar bastante. Iba muy fácil, le ha querido ajustar bastante a Ayala y se le ha ido, se le ha ido arriba. Ha sido una pena porque había hecho una buena jugada, pero bueno. Ayala, que a pesar, y ahí se ve la ambición del equipo, que a pesar de estar ya con tres goles a cero a favor... Sí, no renuncia, el equipo no ha renunciado. No ha renunciado y ha ido David Camps. ¡Ojo! Casi... Ha tirado el Guadalcazín. Romero, que no estaba en una buena posición para detener ese balón. Sí, Romero está reclamando los compañeros que no han ido la ayuda, han sacado rápido de allí de puerta, no han tapado bien la zona y bueno, han creado ese peligro y la verdad que hace falta un poquito más de concentración, que es lo que reclamaba Romero en esta jugada. Balón arriba buscando a David Camps, el balón sale fuera, lo pondrá en juego Charly. Y podría ser de nuevo ocasión de peligro en la portería del Ebrón. Dani Hoyos, que era ahí cubierto por José Lito. Balón arriba del Guadalcazín buscando a Fran Jiménez. Fran Jiménez que se encara casi en solitario con el apoyo de Pablo Pérez. Se ha complicado Nayo un poco ahí, he estado adudado si ir o no ir hacia el balón y le ha dejado prácticamente una pelota a Fran Jiménez, por lo cual ha creado un poquito de incertidumbre. Ya va quedando muy poquito para el pitido final, minuto 85 de partido, más unos tres minutos quizá que añada el colegiado por los cambios. Por los cambios es posible, más o menos va a ir ahí, porque tampoco hubo mucho más detenimiento del encuentro. Y con un 3-0 en el marcador el árbitro no va a querer alargar mucho más el partido. Lo intenta de nuevo el Algeciras, Juanma. Sí, es posible, es posible, creo que esta vez estaba adelantado. Se ha adelantado Juanma un poquito, a pesar de que allá la ha soltado la pelota con rapidez, pero Juanma no ha sido capaz de mantenerse. No era excesivo la posición adelantada de Juanma, pero lo suficiente para que fuese fuera de juego. Lo intenta el Guadalcacín, ahora por banda izquierda con Joselito. Joselito que se libra de Charly. Ha estado ahí rápido Joselito, aunque luego la defensa ha podido cortar la jugada. Ahí está Charly, que busca David Camps. Balón directamente fuera. Y vuelve a llover. Sí, con intensidad. Ahí Charly igual debió de seguir la jugada con David Camps, pero es posible que el viaje, el partido, no esté totalmente recuperado. Y lo que, claro, tiene que tener minutos con el equipo, se tiene que integrar al equipo y es lo que haya buscado David. Pero creo que Charly podría haber entrado un poquito más en jugada y hubiera creado más peligro. David Camps también que no quiso jugar el balón, directamente lo controló y buscó la portería. De nuevo Charly con el balón que cae en las botas del Guadalcacín, en las botas de Fran Jiménez, buscando portería Romero. Sí, ahora está rápido el césped, ahí se ha arrebalado Tano. Y bueno, en estos cuatro o cinco minutos que vamos a tener prácticamente, la pelota va a rodar más rápida y en cualquier tropiezo puede haber un susto. El Guadalcacín que vuelve a la carga, Fran Jiménez que busca ya ese desmarque, Oñate lo cubre, Romero salió rápido, no dejó siquiera que Oñate intentase cubrir. Romero cortó por Lozano. Estuvo muy atento y salió con valentía para poder atajar ese balón y cortar posibles jugadas de peligro del equipo contrario. Se va acercando ya ese minuto 90 de partido, esto está a punto de finalizar. Y el Algeciras que no cesa en su intención de llegar a la portería de Lebron con peligro, buscando ese cuarto tanto. Ahí viene a la banda para Charly. Y el árbitro detiene el juego, entiende que hubo falta. Y es que agarró el jugador del Guadalcacín a Charly de la camiseta. No permitía que continuara Charly con el balón, ya lo había desbordado prácticamente y la oposición que le hizo fue anterior elementaria. Juanma pondrá el balón en juego. Se prepara ya ese balón, buscando Lebron que salió. Estuvo ahí valiente el portero del Guadalcacín, despejando ese balón, que caen las botas del Guadalcacín, que monta jugada de ataque. Y vemos que Diego se ha subido hasta el campo del Algeciras. El Guadalcacín ya arriba con todo, intentando buscar por lo menos ese gol de la honra. Sí, pero luego, ya como comentaba antes, no tiene un punta, no tiene un delantero con referencia para que los jugadores de ataque puedan finalizar con fruto. Entonces se ha tenido que parar, intentar jugar hacia atrás otra vez. Le ha dado la pelota al jugador de la Algeciras. Bueno, un problema ahí con las transiciones que creo que debe de tener en cuenta el míster del Guadalcacín. Charly de nuevo por banda. Se pierde por línea lateral. Pondrá el balón en juego desde esa banda José Lito. Diez segundos tan solo para que se cumpla el tiempo reglamentario. A ver cuánto deciden añadir. Balón para Lebron. David Camps que continúa presionando. Gran partido David Camps. Guadalcacín al ataque. Ese balón que detuvo rápido. Anaya. Tres minutos se añaden. El partido se va a prolongar. Lo que decíamos, Javi, esos tres minutos reglamentarios por los cambios. Y poco más. Sí, tampoco hubo excesivo parón en el juego. Jugador del Guadalcacín. En el suelo. Centro del Guadalcacín. Balón. Fuera. Que casi lañó. El palo romero que abrón cae ahí a su defensa. Y como decíamos, jugador en el terreno de juego. El árbitro se acerca a ver qué sucede. Se duele del brazo derecho. Del hombro. En la caída parece que ha caído mal. Y se ha estimado con la caída. Ese es el jugador. Ese dorsal número 11, Marín. Que intenta calentar un poco el brazo. Que se le vuelva a acomodar después de esa mala caída. Romero pone el balón en juego. Y ya llevamos poco más de un minuto de esos tres que añadía Colegiado. Y lleva la pelota el Algeciras. Que intenta... Falta sobre... El conjunto albirrojo. Le ha dado por detrás, ¿no? A la hora de soltar el balón. Ha acompañado la pierna. Y le ha dado por detrás. Y como decíamos desde el principio. El árbitro bastante permisivo. Pita la falta. Pero la única amarilla del partido. Se la ha llevado a Naya. A la hora de juego. Y no hemos vuelto a ver la amarilla. Sí. Pero la amarilla yo creo que no fue motivo a la carga. O a la falta que realizó. Sino o bien por el desplazamiento de balón. O bien porque le dijo algo al árbitro. No estaba conforme con lo que había pitado. Porque se la sacó bastante tiempo después de haber pitado la falta. Y creo que hubo algo de eso. De nuevo balón para el Guadalcacín. Y estamos casi ante las últimas jugadas del partido. Ya llevamos casi dos minutos y medio de añadido. O sea que esta podría ser la última jugada de ataque del Guadalcacín. La lleva Diego que combina arriba para Rosillo. Intentará el Guadalcacín por la banda. Se interna en el área de Algeciras. Tiró y llegó el gol del Guadalcacín. Gol de Pablo Pérez. Sí. Sobre el pitido final. Sí, la verdad que es una jugada que ha salido desde atrás a la pelota. Es la primera vez que ha combinado el equipo rival. Y bueno, ha llegado a la frontal del área con claridad y han aprovechado. Pues con este gol de Pablo Pérez finaliza el partido. Algeciras 3. Guadalcacín 1. Los tres puntos se quedan en casa. Gracias Javi por acompañarnos en esta tarde de fútbol. Nada, gracias a ustedes. Y nosotros volvemos el fin de semana con más fútbol. Con el cabecense Algeciras Club de Fútbol. ¡Hasta pronto!